Música Acabo de jugar una partida y no sé si reír o llorar Hace un rato me dio un poquito de risa pero ahorita como que tengo más ganas de llorar Bien ya, voy a hablar de eso un poquito más adelante Voy primero con el título del video ¿Por qué hay tanta toxicidad desde la medalla leyenda? ¿Por qué? ¿Por qué empieza todo ahí? Las medallas más tóxicas o el ranked más tóxico está en leyenda y en ancien Ya, o sea, desde arconte para abajo y desde divine para arriba hay menos toxicidad Bueno, vamos a ver, ¿Por qué la toxicidad está en medalla leyenda y ancestral? ¿Qué tenemos en la primera medalla? Heraldo Segunda medalla Guardián Tercera medalla Cruzado Cuarta medalla Arconte Todo bien, ¿verdad? Todo parece muy bien hasta acá Hasta que llegamos a la quinta medalla Leyenda La más tóxica de todas Incluso más que ancestral Y luego tenemos, claro, la medalla de ancestral Ahora, ¿Por qué la toxicidad está en la quinta medalla? La respuesta es muy fácil Por el nombre que le asignan a esa medalla Porque un jugador que llega a medalla leyenda Ya empieza a creerse mejor que los demás Le sube mucho el ego Por el simple hecho de que el juego le dice Eres una leyenda Por eso, oh vaya, el juego me dice que soy una leyenda O sea que soy muy bueno Pero el problema es que leyenda no representa nada de skill No representa nada de conocimiento sobre el juego Todavía a leyenda le falta demasiado De hecho, ancestral Todavía no representa nada No representa nada en el juego Y si estás hablando de ser un pro De ser muy pero muy bueno La verdad que te consideras muy bueno La medalla divine Entonces para ti no representa nada todavía Bien, y eso sería todo ¿Por qué la toxicidad está aquí? Pues porque la medalla te dice Amigo, tú eres una leyenda Oye, tú eres un ancestral Y por eso el juego les dice Tú tienes que ser mejor que los demás Porque eres una leyenda Todos hablan de ti Y bien, ya Ya con esto mato lo del título del video Así que ahora voy a llorar un poquito Ya hace un tiempo subí un video llorando también Por la toxicidad en el juego Ya es momento de llorar un poquito más Porque, bueno, hay que llorar Después de lo que me pasó Cualquiera lloraría Estaba yo en una partida Con todas las buenas intenciones Iba muy inspirado Quería ganar esto Era la única partida que iba a poder jugar hoy Porque ya el internet empezaba a fallar Porque entre más de día más Empieza a fallar el internet ¿Pero qué pasó? Tuve un invoker Tuve un storm Y también tuve un alchemist ¿Y qué creen? ¿Qué fue lo que me pasó en esta partida? El medio fue alchemist ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Con un invoker y con un storm El alchemist fue el medio ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué piquearon tres medios? El tóxico El principal tóxico Fue invoker Este fue el que empezó todo Y por lo que se dio Lo que se dio en esta partida Él quería ir medio Pero como otro ya había marcado Se puso emo Y piqueó invoker off Luego como quedó el storm en la línea El alchemist también marcó medio Y por eso este se puso emo Y piqueó para ir a la jungla Y así quedamos Invoker off y storm jungla Y el alchemist medio Que perdió contra la templar Pero lo que me enoja en esta partida Es que el alchemist se haya rendido Como tuvo un par de tóxicos en el juego Se rindió Y no debería ser Porque hay partidas Donde con un tóxico Con dos tóxicos Aún se puede ganar Si el storm va a jungla Pero le hacen espacio Bueno quizás se arma Quizás los enemigos se confían Regalan kills Y nos recuperamos También está esa opción Esa oportunidad Pero No El alchemist no quería El alchemist estaba jugando bien De hecho iba a sacar offlaner Normal Una partida normal Pero como estos dos Se pusieron tóxicos Y a flamearse Entre ellos dos Y bueno Se flamearon entre estos tres El yuger y yo Queríamos ganar Pero estos tres Tiraron la partida Ahí fue cuando este también dijo No ya no quiero jugar Me rindo Piqueó alchemist medio Contra una templar Que ya había piqueado Y yo le dije Man pero Si tú sacas algo Que nos cree espacio Si sacas un viper Le ganas a la templar Eso crearía tanto espacio Como para que el yuger se arme Porque la luna Es débil contra el jaggernaut Si el jagger se arma La luna no lleva vida Y yo le dije Bueno Creas espacio Y la podemos ganar Pero No quiero jugar Sacó alchemist Perdió medio horriblemente El La luna Free farming Completamente Porque un invoker Nada Y el storm Cero impacto Porque se fue jungla Vamos a ver un poco La partida En lo que fue La fase de draft Y bueno Aquí estamos Piqueé yo mi vengue Porque Estaba PMA Mode Quería supportear Quería Carrear a mi equipo Pero supporteando Y bueno El jagger no piquea Porque estaba perdiendo oro Con los otros tres Que estaban peleados Nadie quería piquear El jagger Estaba perdiendo oro Y piqueó Carre de segundo pick Por los tres tóxicos Ya mencionados Luego ellos piquean Sus picks Muy bien Sacan las Respetan todas las posiciones Y acá es cuando Estos dos animales Retrasados mentales Incapaces Débiles Se empiezan a pelear Por medio Y piquean Estos dos héroes Para seguirse peleando Porque en un Dota Lo más importante Es pelearte con tu equipo Es decirle a tu equipo Que es un noob Que no sirven Que no merecen Jugar con ellos Porque son tan pros Que no deberían estar En esa medalla Y ese es el trabajo Que tiene que hacer Todo el mundo Porque bueno Yo creo que es lo que Todo el mundo hace No te es el sarcasmo Por favor Y aquí es cuando Ya pique el alchemist Ya habiendo templar Esto es lo que me molesta Lo que más me molestó Que porque estos dos Estaban fideando Este también Decida ponerse a fidear Entonces El mensaje que yo les doy Con este video Si alguien fidea En tu partida Déjalo fidear Que fidee ¿Cuál es el problema? Aún puedes ganar Si juegas bien Si no te pones tóxico Puedes ganar Y cuando termine la partida Se reporta al que fideó Porque si más de uno fidea Ya no hay castigo para nadie Porque cuando más de uno fidea O juega de anti-gamer No le reportan Porque ¿A cuál van a reportar? Al anti-gamer número uno O al anti-gamer número dos Que bueno En mi caso En esta partida El anti-gamer número tres ¿Cómo se reporta a los tres? O sea El Jagger y yo Vamos a reportar a esos tres No se puede Por eso es que lo siguen haciendo Por eso es que siguen fideando Porque cuando uno fidea El otro dice Ah bueno Yo también voy a fidear Esa persona es igual de rata Que a la que empieza a fidear El que responde la provocación De un anti-gamer Es igual de rata Porque si tú respondes Él sigue flameando Y no es solo eso Flamea a los demás también Porque se emociona Cuando alguien te flamea Y tú le respondes Ya estás perdiendo Porque él quiere que tú le respondas Él quiere que Bueno Él quiere ver lo enojado que estás Lo mucho que te está molestando Por eso si respondes Pierdes Y eres igual de rata Así que Bueno Tienes que tratar de no caer tanto en provocaciones Porque Miren Yo también me enojo Yo también entro en una partida Me puedo poner rage Pero No los flameo ¿Para qué voy a decir que no los flameo? Sí Sí los flameo Y hasta los maldigo Parece mucho ¿Verdad? Yo vivo Diciéndoles Que no maldigan Que no flameen Que se porten bien ¿Verdad? Pero Me mataron Me mataron Ay me mataron Bueno No importa porque revivo ¿Por qué? ¿Por qué los flameo entonces? Porque de la manera que yo lo hago No hay problema Bueno ¿Cuál es la tecla que yo tengo para activar el micro? Es la tecla H Cuando yo los voy a flamear Digo Por nada del mundo Yo voy a hundir La tecla H Para que no me escuchen Para yo flamearlos Sin que se den cuenta Porque a veces pasa esto Invoker off Storm jungla Y alchemist que se rinde Por cosas como esta Yo me enojo Pero no No tecleo No le digo Oye eres una caca No sabes jugar No, no, no Nada de eso Si a mi se me sale una mala palabra O me dan ganas de teclear Simplemente Me aguanto O me abstengo A encender el micrófono Y listo Si quieres renegar Pues reniega Está bien Todo el mundo reniega Todo el mundo Se puede enojar Por estas cosas Pero si lo haces Que Que tu compañero no sepa Que estás enojado con él Y eso es todo Eso es lo que yo hago Lo quiero putear Lo puteo Pero que no se dé cuenta Y conste que Para yo putear a alguien Aunque sea aquí en mi cuarto Sin Sin activar el micro Ni nada Tiene que Que ser algo muy fuerte Porque yo he aprendido A ser muy tolerante Y hasta que no salga de 4K Yo sé que esto va a seguir pasando Y Soy muy comprensivo En cuanto a eso Pero a veces No se puede señores A veces simplemente No se puede Porque la gente Es demasiado tóxica Se rinde demasiado fácil Y No quiere jugar Por eso a veces Yo también caigo Pero no importa Porque nunca se dan cuenta De que yo los estoy flameando Y bien Esta clase de gente No le voy a desear la muerte Eso no está bien Yo sé que esto es solo un juego No es solo un juego Para mí no es un juego Para mí es algo más que un juego Pero igual No le voy a desear la muerte A esta gente Por hacer estas cosas Estas burradas Estas cosas Que dan a entender Que no tienen cerebro O que no funciona correctamente Pero lo que yo Si deseo Lo que si me parece justo Es que Por lo menos Como mínimo Que a estos jugadores Les explote el monitor En la cara Y se les incrusten Los vidrios Y no se Queden ciegos Para que no puedan jugar más Y no puedan hacer más Esto Sé que es un poco duro Esto es un lenguaje Muy fuerte Pero es que en verdad A mí me molesta demasiado Que en un día Pueda jugar una partida Máximo dos partidas A lo mucho tres partidas Porque el internet No me deja Y que cuando voy a jugar Me tope con esto Porque hoy jugué una sola Porque el internet Estaba muy mal Ya ni estoy haciendo directos Porque el internet No me deja Juego unas dos Tres Máximo cuatro partidas En un día Si el internet Está bien Si no está bien No juego ninguna Y pasa esto Por fin puedo jugar una Y me pasa esto ¿Por qué? Porque la gente No puede controlar Sus emociones Ahora Un último mensaje ¿Por qué la gente Fidea? ¿Por qué? ¿Por qué hacen todo esto? Ya lo dije en otro video Porque el castigo No es suficiente Si los mandan a low No aprenden Pero Hay otra razón también Algo que no mencioné En aquel video Cuando la gente Fidea O juega anti-gamer Ya quiere perder Es porque son Débiles Así como se escucha Eres un asqueroso Debilucho En vez de afrontar El problema Buscar soluciones Y dar todo lo que puedes No Tú simplemente dices Voy a fidear ¿Por qué? Porque cuando fideas Te engañas Así de simple Te engañas Y dices No esta partida Si juego bien Yo la ganaba Fácil Yo la podía ganar Pero decidí fidear No Si la pudiste ganar Gánala Por eso es que fidean Para engañarse aún más Cuando la gente teclea O flamea Es como para dar Una buena imagen De ellos Es que yo soy demasiado pro No debería estar Con estas leyendas Con estos anciens Yo debería ser inmortal Por eso es que flamean Pero cuando fidean Intencional Cuando ya quieren perder Lo hacen para engañarse Aún más Para engañarse A ellos mismos Ya no quieren engañar A los demás Quieren engañarse Ellos mismos Diciéndose Esto lo gano Si yo quiero Pero como mi equipo No merece ganar Les voy a fidear su dota Así que En resumen Eres un feeder Eres un debilucho Y si eres un debilucho Pues te vas a quedar En tu MMR O en tu medalla La que ya tienes Y de hecho Ni esa medalla mereces Tú lo que te mereces Es que te explote El monitor en la cara Eso es lo que te mereces O que te den un ban De 6 meses Si También mereces eso Que te explote el monitor Y 6 meses de ban Y bueno Resumo el video Si te toca un feeder Déjalo fidear Déjalo ser el anti-gamer Deja que sea El único anti-gamer De tu equipo Para que todos lo reporten Porque si hay más De un anti-gamer Ya no van a reportar a nadie Porque saben Que son reports perdidos Si tú te rindes O haces algo Para perder a propósito Como este Alchemist Este Invoker Este Storm Eres un debilucho Eres débil Así de simple Otra cosa No creas que leyenda Es algo No llegues a leyenda Para empezar a creerte O que se te suba el ego Porque son medallas Que no merecen ese nombre La medalla leyenda Tiene un nombre Que no merece La medalla ancien Tiene un nombre Que no merece Yo creo Que llegando a 5k La medalla Debería ser leyenda 6k Ahí debería ser más o menos Ancien Y bueno Algo así Digo yo Para que esos nombres Que son tan Tan llamativos No representen Un MMR Tan bajo Y por último Dejen la toxicidad Carajo Que tanto les cuesta Entrar en una partida No teclear No hablar Y hasta el final Jugar así Que tan difícil es Si alguien te dice algo No le respondas Porque si le respondes El gana Y te va a seguir flameando Bueno gente Ya Eso fue todo Quería llorar un poquito más Porque Como que si lloraba aquí solo En mi cuarto En una esquinita Como que no iba Para que Para que voy a llorar solo Prefiero llorar Frente a la cámara Y que todos me vean Y bueno Ese fue el video de hoy Yo me voy a acostar a dormir Porque estuve toda la noche Esperando por el internet Puedes jugar una partida Y me pasó esto Creo que no debí jugar Bueno gente Gracias por ver este video Yo sé que no aprendieron mucho Este es un video más de reflexión Y por ahora es todo No flameen No critiquen No esperen Así no era No flamear No criticar Y nunca rendirse Y nunca Fidear escurrir Eso Bueno gente Hasta la próxima